Cementerio de Pemojo Cementerio de Pemojo Acá uno entra y se va a la izquierda Y acá vamos a ver a mi abuelito Y más guine Aquí está Murió en el año 1955 22 de octubre La mamá tenía como 13 años Cuando falleció su papá Cuando falleció su papá Tenía maldito un florido Pero habían puros No, 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 no 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 No, no Y aquí está mi otro abuelito Guillermo Saavedra Y mi abuelita también Y mi tío Jaime Ahí está Hortensia Rosa Muñoz De Saavedra Murió en 91 25 Mayo 91 Los hijos Nuevas y nietos Mi tío murió el 96 El papá de mi papá El 13 De octubre del 63 Ahí falleció Yo ni nacía todavía No me quiso esperar A este lado de acá está la Julita ¿A dónde tenía tu familia? Ahí atrasito ¿Algunas palabras mami? Que pases acá ¿Algunas palabras? ¿Por qué estamos acá? ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted entonces? Para saludar a la tía Julia Que un aniversario más Estamos con la familia Estaremos Hasta el final Hasta el final, claro Aunque quede una Aunque sea la gerenta A la gente Y el tío David El Mario Y está tu mamita Mariana Mariana Están mis abuelos Ah, tu abuelo está bien Sí, pues se cambiaron a todos Sí, yo quería traerme a la abuela Dorina también Pero cuando Te vi que ya habían Hecho el acuerdo Y todo eso También le vamos a dar para acá Los abuelos Para la reducción Y mejor nos hubieran traído Si no le ponemos flor Exacto Habían levantado No, en el caso Le pongan los así Nada Y al lado tampoco Aquí al lado casi tampoco Tarde la mamá Es que conocía a mi abuelo Ah, te conté que conocía a mi abuelo A Don Leopoldo A Leopoldo A Leopoldo En foto sí, pues En foto Pero ya lo saludo Aunque saludé al Alfredo Y ayer Ahí el hijo ya salió Y a mi abuelo Y a mi abuelo Le conté que le dijiste ¿A quién es Don Leopoldo? No, hijo, saludé al Alfredo ¿Quién te va a este abuelo? Ah, entonces le devuelvo un saludo Y ahora saludo al Alfredo Que le dan Y a mi abuelo El rey Oye hijo Alta 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 Gracias. Gracias.